Reclamo de la Cámara Argentina de Comercio al gobierno. El titular de la entidad afirmó que la producción industrial lleva 28 meses consecutivos de caída. Piden limitar las importaciones que compiten con productos nacionales y también medidas para incentivar las inversiones. Y hoy se conoció la cifra de que cayó la actividad industrial en julio el 7,9. No es de los últimos meses porque hace unos 28 meses que hay una caída industrial. Pero naturalmente hacen falta medidas para revertir este proceso porque este proceso produce cada vez mayor desocupación.